Muy bien, bienvenidos a la cuarta parte y habíamos estado probando en el FIWARE que había conectividad a internet recordaremos, con WGET por ejemplo ponía google.com y eso debería comprobar que hay conectividad con la internet trayéndome el archivo del sistema ahí está pongo WSysco por ejemplo ¿no? ¿no bien? igual entonces vamos a empezar a trabajar con el FIWARE ¿me parece? muy bien para empezar a trabajar con el FIWARE entonces tenemos que saber cuál es el FIWARE que vamos a usar dentro del ambiente este FIWARE es parte del sistema operativo de Linux viene incluido en él y se llama IPTables si yo le doy el comando IPTables se van a dar cuenta que es un comando y nos da la versión y nos dice que puedo usar IPTables-H para ayuda o IPTables-H en este caso vamos a hacer la primera prueba la más sencilla que es un IPTables-L ¿qué cosa hace el IPTables-L? decirnos cuál es el estado del FIWARE en estos momentos si este FIWARE tuviera varias reglas ahí saldrían listadas varias reglas de todas las configuraciones que hay como vemos hay tres cadenas importantes acá que están reflejadas en la palabra reservada input abajo forward y después output y entre paréntesis cada una de ellas tiene su política por defecto notamos que input está con la política de aceptar todo acept igual forward accept igual output accept significa que acepta en estos momentos de todo para diferenciar las cadenas podremos decir lo siguiente todo lo que tiene que ver con input es lo que ingresa el equipo de FIWARE output todo lo que sale y forward esas reglas serán usadas cuando ya activemos la segunda tarjeta de red que va hacia la red LAN es decir forward es todos los paquetes que pasan por el FIWARE pero que no son para él es decir paquetes que son para los usuarios de la red LAN pero que obviamente el FIWARE los va a filtrar y los va a autorizar debidamente entonces vamos a una prueba bien sencilla hace un instante hemos probado que tenemos conexión con Google podemos hacer ping a Google podemos hacer un WGET voy a hacerlo nuevamente WGET W por ejemplo Cisco.com ahí está y nos va a resolver y una vez que nos resuelve nos va a traer el archivo como ya lo hemos estado viendo ahí está ok que pasa ahora si yo hago lo siguiente fíjense vamos a aplicar el comando IPTables-P es la política por defecto le digo que la política por defecto para la cadena input es drop cierro todo en drop noten ustedes que he repetido la sentencia con las flechas del cursor ustedes pueden repetir los últimos comandos y así abreviarse bastante el teclearlos a cada rato ahora le doy IPTables-P output drop que pasa si yo hago un IPTables-L como ustedes comprenderán lo que hemos cambiado ahí está bien claro la política input es drop la política forward se mantiene igual a C y la política output se ayuda a drop que pasa si ahora yo intento hacer un WGET por ejemplo W esto lo tengo con las flechas del cursor retrocedo ahí está Cisco.com me dice fallo temporal de la resolución del nombre ¿qué significa esto? significa que en estos momentos el fallboard ya está trabajando y ha cerrado todos los puertos y no deja absolutamente pasar nada ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? tendríamos que empezar a abrir los puertos necesarios para que se dé una conexión pensando un poco ¿qué es lo que necesitamos nosotros para trabajar en internet? los puertos ¿qué son los puertos? los puertos son los números asociados a ciertos servicios de tráfico que pasan por él por ejemplo los correos electrónicos se transmiten por el puerto 25 las páginas web que nosotros vemos es decir cuando usted consulta una página web en internet se ve por el puerto 80 y se le llama HTTP pero las máquinas trabajan en base a unos números IP recordará usted cuando puse 172 .20 .44 por ejemplo es un IP usted se imaginaría que tuviéramos que recordar todos los IP de todas las máquinas del mundo para ir a una página web imposible ¿verdad? entonces en vez de IP trabajamos con algo como esto ¿no? por ejemplo www.cisco.com porque para los seres humanos es más comprensible recordar un nombre que una dirección IP entonces el sistema que permite traducir cuando nosotros ponemos una dirección en un IP se llama DNS y eso necesita otro puerto que es el puerto 53 quiere decir que como mínimo como mínimo para navegar en internet necesitaría tener abierto el puerto 80 que es por donde viene la información del explorador web el HTTP y el 53 para que me resuelva los nombres entonces eso es lo que vamos a hacer ahora en estos momentos lo que vamos a hacer es vamos a decirle al Firework que vamos a abrir esos puertos que necesitamos para poder trabajar ahora note algo los puertos se tienen que abrir tanto en la cadena input como en la cadena output y en cada una de las cadenas se tendrá que abrir de ida y vuelta porque yo por ejemplo en la cadena input pido y retorno en la cadena output también entonces vamos a ver cómo podremos hacer esto la sintaxis sería IPTables menos A para decirle que añadimos una regla ¿a qué cadena va a usar una regla? a la cadena input menos P para indicar qué protocolo vamos a usar existen varios protocolos en internet TCP y UDP son los que vamos a usar acá TCP que es el protocolo que vamos a usar y le vamos a decir cuando cuando el origen cuando el origen fíjense ustedes cuando el origen sea el puerto 80 ¿y qué voy a hacer? le digo menos J es la acción acéptalo ahora como les acuerdan que les decía que la cadena era tanto de ida como de vuelta entonces ahora hacemos la vuelta ¿no? la vuelta sería al revés la salida agregamos una regla con la palabra reservada IPEG TABLES menos A añadir para output menos P para el protocolo TCP pero en este caso cuando el destino sea el puerto 80 y le decimos que lo acepte muy bien ya tenemos abierto el puerto 80 hacemos exactamente lo mismo para cualquier puerto que quisiéramos abrir en este caso vamos a abrir el puerto 53 que es el DNS con una diferencia que en el caso del DNS en especial no funciona con el protocolo TCP funciona con el protocolo UDP ¿no? listo le damos acá y hacemos lo propio para la cadena output output protocolo UDP igual pero en este caso es cuando el destino sea llegar al puerto 53 acéptalo a ver probaríamos si ahora nos resuelve el Cisco y verán ustedes que ahora me resuelve pero hay una diferencia entre lo que hacía antes y lo que hacía ahora ahora si yo le doy IPTables menos L ustedes notarán que la diferencia es que la cadena input aparece en drop la cadena input aparece en drop la cadena output aparece en drop y solamente ha abierto lo que necesito y que ha abierto acá en la cadena input dos puertos el HTTP que equivale a 80 y el domain que equivale al 53 sino que el Linux traduce automáticamente los puertos que yo he puesto en los nombres reservados asociados en forward no pasa nada porque no estoy tocando forward y en output igual la pregunta podría ser ¿y qué pasaría si yo quisiera abrir para correo? seguiríamos la misma estructura IPTables en input pero como protocolo de correo es TCP TCP source por 25 y después este en la parte de output a ver en la parte de output se hace lo mismo en la parte de output protocolo TCP solamente acá es destino 25 y ahora hacemos un IPTables menos L podemos notar que se ha agregado una regla más que dice SMTP en input y SMTP en output de esta manera hemos configurado un firewall personal esto sería el equivalente a un firewall como el que tiene el Windows XP un firewall personal solamente para permitir la entrada de ciertos puertos en la propia máquina en el siguiente video veremos como hacerlo ya para una red lab Shit ¡Gracias!